Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de Youtube Hola a todos, que tal estáis, espero que estéis muy bien Bueno, como veis, hoy os doy la bienvenida desde otro escenario diferente al que estáis acostumbrados a verme, que es el típico fondo blanco en el que hago pues eso, las compras semanales, los vídeos informativos, etc. y bueno, hoy os quería informar, he querido hacer este vídeo, no es un vídeo informativo, no es una compra semanal, nada de eso hoy quería traeros un blog, que además hace mucho tiempo que no hago más que nada también para informaros de una cosita que os quería preguntar, vale bueno, como veis estoy aquí con mi cafetito, el café de todo este natural que os enseñé en la compra semanal riquísimo, además hoy lo acabo de moler, está buenísimo y bueno, lo acompaño siempre con una oncita de estas de chocolate de 85% de Mercadona de estas de Hacendado, que venden las tabletas, pero ahora no me quedaban y tenía una bolsita de estas, que son como mini dosis para si te las quieres llevar al trabajo o lo que sea, para picar y las estoy gastando, entonces pues lo acompaño con una oncita y nada, eso, he estado pensando y bueno, estaba aquí en el sofá y digo va, voy a coger la cámara, voy a grabar porque, pues eso, os quería preguntar una cosita llevo ya tiempo pensando en, bueno, en todo esto del canal en, bueno, todo el contenido que hago, que pienso, que creo y bueno, llevo pues eso, un tiempecillo, unas semanas, como un poco estancada porque, a ver, sí, tengo ideas de temas de sobrevividos informativos pero a veces me da la sensación de que, no sé, de que igual es un poco aburrido o que, que sí que es verdad que os interesan porque me escribís y me lo decís y demás y las compras también os gustan un montón, las recetas que recetas hago poquitas porque no tengo mucho tiempo pero, sí, no sé, es como llevo tiempo dándole vueltas a la cabeza y me siento como estancada con el canal entonces, sigo dándole vueltas pero no encuentro, de momento no encuentro el, el, el cambio quiero hacer un cambio, quiero hacer algo para, pues eso, necesito como cuando te sientes así, estancado, muchas veces piensas necesito evolucionar, necesito cambiar necesito darle un giro, una vuelta a todo esto no quiero decir con esto que vaya a hablar de otra cosa en este canal no, no, o sea, mi canal es sobre eso, sobre los buenos hábitos alimentación saludable, la enfermedad de Crohn y bueno, quiero enfocarlo, quiero enfocarlo en todo este tema o este tipo de contenido a ver, es verdad que, por ejemplo, estuve haciendo unos vídeos de maternidad durante unos meses, pero al ver que tampoco interesan mucho los he dejado de hacer, porque realmente no son vídeos que, pues eso que tengan muchas visualizaciones y es eso como veo que tampoco interesan, tienen, pero tampoco es en comparación con todo el tema de la alimentación y todo lo demás pues es un mínimo, entonces no voy a hacer vídeos que a la gente no interesen porque es perder el tiempo entonces, y haceros perder el tiempo a vosotros porque sé que el mayor porcentaje de personas que ven mi canal son personas que les interesa por el tema de la alimentación los hábitos, la enfermedad de Crohn, las medicaciones, etcétera, etcétera entonces, pues es eso, es perder tiempo y no voy a dejar ya estos, este último mes ya no colgué entonces, bueno, era para informaros de eso que tampoco voy a colgar más vídeos de maternidad por lo menos, pues eso de momento, a no ser que vea que luego interesan pero vaya, lo dudo, los que ya están colgados perdón, un sorbito es que es brutal yo la verdad que agradecería eso, que vosotros me pudierais dar ideas me dijerais, ostras, pues mira, puedes hacer esto, lo otro que ya en muchos comentarios lo hacéis y saco muchas ideas de lo que me proponéis, es verdad pero es verdad, si a alguien, pues yo que sé se le ocurre alguna idea, algo que le interese muchísimo no sé, algo que pueda estar bien, que sea divertido que sea, pues eso, ameno que tenga que ver con todo este tema o relacionado entonces, pues lo agradecería muchísimo más que nada porque vosotros sois lo más importante de este canal vosotros sois los que, lo he dicho muchas veces los que estáis aquí y los que veis los vídeos entonces, tienen que ser vídeos que os interesen si no, no merece la pena hacer este canal yo seguiré colgando vídeos informativos compras semanales, etcétera entonces, igualmente yo le seguiré dando vueltas a la cabeza a ver si me inspiro y puedo, pues eso, enseñaros algo diferente si, con este vídeo que es un blog, vale voy a grabar eso, pues un blog espero que no sea muy largo tampoco, no quiero hacerlo muy largo aparte de informaros de todo esto os quería preguntar algo, algo que yo creo que puede ser también muy interesante y lo llevaba dando, le llevaba dando vueltas también bastante tiempo a raíz de sentir este, pues este estancamiento en todo el tema del canal y tal también había pensado ahora se está llevando mucho el tema de los directos cosas así sé que no somos tampoco un canal gigante con muchísimos seguidores lo sé o sea, ahora ya, bueno a ver, vamos a llegar a los 2000 que está muy bien y sí, había pensado, pues por hacer algo diferente también y algo que puede ser también súper interesante os quería preguntar ¿os gustaría, por ejemplo que hiciera algún directo en YouTube o en Instagram? yo creo que mejor YouTube porque hay mucha gente de YouTube que ve mis vídeos pero Instagram pues o no me sigue o no tiene Instagram o lo que sea o bueno, pues me sigue en YouTube y simplemente ya está entonces ¿os gustaría que hiciera algún día algún directo pues en donde me digáis YouTube o Instagram donde podamos hablar sobre la enfermedad de Crohn la medicación todo mi cambio todos los cambios de hábitos que he tenido para, pues eso para mejorar en mi enfermedad y demás ¿os gustaría, por ejemplo que hiciéramos eso algún día o varios días? si funciona el directo pues podemos hacer más días aunque seamos poquitos nada, aunque seamos dos personas da igual aunque seamos dos personas yo creo que puede ser interesante porque es eso es una manera como más pues eso como tal, como bien dice la palabra directo es algo como más directo es algo como más pues eso, real yo os puedo contestar directamente estas preguntas todas las dudas que tengáis al momento no tenéis que esperar a que yo os conteste sí que es verdad que en los comentarios de YouTube intento contestar lo más rápido posible pero hay veces que tarda un poco entonces ¿os gustaría? si tenéis alguna duda o algún yo que sé algo que os haga sentir inquietos ¿no? de que necesitéis saberlo en el momento puede ser una buena oportunidad para que en ese directo podamos hablarlo al momento al instante ¿qué tal? ¿os parece bien? ¿os gusta la idea? de hacer directos bueno, primero empezaremos por uno a ver qué tal ¿qué es eso? que aunque seamos dos o tres personas da igual o una me da igual pero estaría bien estaría muy interesante creo que sería muy buena idea hacer eso y además así yo también puedo hablar con vosotros de manera más cercana ¿no? os puedo conocer mejor me gustaría entonces eso dejarme en comentarios aquí ¿qué os parece? dejármelo aquí abajo me dejáis en comentarios pues eso si sí si no si no os parece bien si sí si estáis súper interesados entonces dependiendo de lo que me digáis y lo que pues eso según la cantidad de personas que estén que estén interesadas pues lo hacemos o no lo hacemos o ya lo haremos más adelante esa era una propuesta que os quería también comentar en este vídeo también os quería bueno, os enseñaré alguna recetita aquí también en este blog no quiero hacer un blog muy largo porque ya os digo llevo ya 10 minutos hablando como siempre que no paro de hablar soy muy pesada y eso pues os enseñaré igual os enseño alguna recetita así rápido que hago ahora pues justo ahora mira ahora son las 5 y pico de la tarde cuando me ponga a cocinar yo cojo la cámara grabo creo que también eso puede ser una buena opción de hacer otro tipo de vídeo en vez de vídeos informativos que también los haré pues blogs blogs donde os enseñe pues esas recetas mi día a día a mí me gusta hacer blogs y veo la verdad es que consumo mucho mucho blog en youtube de la gente creo que puede ser también pues eso una manera de hacer algo así más diferente por cambiar un poquito y así también os enseño recetas que sé que os interesan en vez de hacer un típico vídeo solo de recetas pues dentro del blog recetas yo creo que también puede ser buena opción bueno todo lo que vosotros creáis penséis opinéis dejármelo por aquí en comentarios contestarme a a lo del directo a ver qué os parece yo creo que puede ser muy interesante y nada más vale os dejo dentro de un ratito os enseño ya estoy por aquí y os voy a enseñar una receta como os acabo de decir es súper sencillita vale y es como un pastel de brócoli y zanahoria es súper sencillo de hacer súper rápido y por eso quiero hacer este tipo de blogs porque creo que como son recetas súper sencillas y rápidas para sobre todo entre semana que no tenemos tanto tiempo pues yo creo que pueden yo creo que os pueden gustar y además son súper fáciles vale os enseño los ingredientes que necesitamos para este pastel mirad son el brócoli que ya lo tengo aquí al vapor lo estoy haciendo para tenerlo hecho necesitamos queso de gratinar el que os guste más puede ser mozzarella puede ser elemental puede ser el que queráis el que os guste más sal pimienta negra y aceite de oliva una cebolla dos zanahorias o una zanahoria grande lo que tengáis mantequilla y huevos vale simplemente necesitamos estos ingredientes ahora os voy enseñando como se hace lo primero de todo es hervir el brócoli vale mirad más o menos a ver la cantidad ya es como vosotros queráis hacerlo de grande pero bueno es que yo ya os digo muchas veces cocino a ojo entonces cuando haga recetas de que sepa cantidad ya os las digo y si no pues más o menos vale esto pues nada un poquito de brócoli al vapor y ahora cogeremos estas zanahorias y las rallaremos y las haremos en la sartén con la mantequilla mirad aquí tengo la zanahoria pochándose le he echado mantequilla una cucharada de mantequilla y eso que se poche un poquito que se dore un poquitito y uy que os empañáis que no se ve nada vale que se poche un poquito unos 5 o 10 minutitos y añadiremos también la cebollita aquí para que se poche también y ponemos a precalentar el horno a 180 grados nada unos bueno unos igual unos 10 minutitos o así mientras acabamos de hacer todo esto ahora mirad he echado en un bol he echado 5 huevos he echado el queso rallado yo he cogido este de mental de gratinar que es el único que tengo ahora mismo mirad lo he metido aquí mezclado he echado un poquito de sal un poquito de pimienta negra y ahora cuando todo esto ya esté acabado de hacer que esto ya está esto ya lo tengo todo pochado lo añadiremos al bol el brócoli que ya está a punto y la cebollita y la zanahoria pochada todo aquí dentro vale mirad a quien tengo aquí de ayudanta tengo a Dani hola 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 mi amor nos está ayudando le encanta estar en la cocina ella siempre tiene que estar ayudando ay no le ha remangado bueno espérate a ver ahora ya que subimos la manga bueno hola no puedo no puedo hola a lo mejor va a estar un poquito sabadita porque la niña coge un puño de sal la niña se ha pasado de sal a la ya mirad pues vamos a hacer para acompañar el pastelito este de brócoli y zanahoria vamos a hacer chips de batata o boniato nada cortaditas así muy finitas aceite romero un poquito de sal y al horno y es así de sencillo luego os enseñamos como quedan así acompañamos el pastel no mi vida eso no se come crudo si no hay que hacer al horno mi amor no 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 limpiar la mano ha tocado el pollo crudo rápido rápido urgente bacterias pues nada ahora os enseño vale ahora cuando añada todo esto aquí os digo que tenéis que hacer mirad ya lo he mezclado todo como os he dicho el huevo la sal la pimienta el queso rallado después he echado la zanahoria y la cebolla pochada y lo que quedaba que era el brócoli entonces lo he mezclado un poquito el brócoli lo he cortado trocitos pequeñitos lo he mezclado todo así veis que quede bien mezcladito y ahora lo pondremos en un molde que oh 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 no lo tengo no lo tengo no lo tengo estaba con otra cosa tenemos a una la pincha aquí que quiere hacer todo y bueno pues esto nada lo voy a poner en este molde yo en este caso utilizo este veis como de silicona pues eso lo voy a poner aquí y os enseño como queda y lo meteremos al horno a 300 grados pues unos 20-25 minutos vale ahora os enseño el resultado siempre hay que limpiar ah por cierto el mármol siempre hay que limpiar muy bien mi vida de papa así y la raya oh yo estoy limpio bravo y claro es que si cocinamos se tiene que dejar todo limpito después verdad mamá y tú porque no limpias nada si yo sobre todo pondremos un poquito de aceite de oliva nada muy poquito para que no se pegue vale al ser silicona no creo que se pegue pero bueno por si acaso un pelín nunca viene más muy poquito vale y aquí tenemos el resultado ya está al final lo he dejado unos 30 minutos 35 y aquí está mirad estos moldes van bien porque se despegan rápido espera es que aún lo acabo de sacar del horno y está súper caliente pero mirad veis para que veáis más o menos lo grueso es como una quiche de estas tiene un pintón que no veas mirad aquí está mirad qué pintaza y ya habéis visto que nada que se hace en un momento es súper rápido sencillo y además saludable o sea que exquisito y estas son las chips de batata mirad qué pinta bueno hay alguna que se nos ha echamos un poco pero bueno las demás están súper súper ricas mirad qué pinta y bueno desde aquí quiero ir despidiendo este blog yo creo que ya es bastante larguito no quiero tampoco hacer un blog súper largo y nada simplemente os he enseñado esta receta sencilla y rápida para tampoco hacer muy largo el vídeo pero bueno en otros blogs os iré enseñando más recetas más recetas de estas de entre semana que necesitamos porque no tenemos tiempo y tienen que ser rápidas fácil fáciles pero que sean saludables y ha salido buenísima estaba el pastel estaba qué rico o sea brutal y ya habéis visto es que no se tarda nada así que bueno espero que os haya gustado este vídeo dejadme en comentarios pues eso todo lo que hemos hablado al principio os gustaría eso que hiciéramos un directo en youtube o en instagram yo creo que mejor youtube dejármelo en comentarios que os parece y bueno pues sí espero vuestras respuestas vuestras opiniones y nos vemos la próxima semana aquí en este canal el mundo de herida que vaya muy bien familia muchos besitos y mil gracias una vez más por estar aquí semana tras semana mil gracias nos vemos y nos vemos y nos vemos